10.000 likes en este vídeo y haré más reacciones a los próximos temas de Free Fire que salgan Y suscríbete y sacaré yo mi propio tema con el canelilla Wow, no digo nada más Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso, en el día de ayer, bueno, sí, en el día de ayer o hoy a la madrugada Salió el trap de quién es ese Pokémon Así que gente, voy a reaccionar Lo han hecho Mr.Steven y Epidemic, la verdad, vaya barbaridad De miniatura, no he reaccionado aún a él, como ves, no me he visto el vídeo No he hecho nada, chicos Y vamos a reaccionar porque estaba yo ahora en directo a un bulla y me han dicho Yambi, reacciona el nuevo tema de Mr.Steven Y yo, adelante, crack, claro que sí, así que vamos allá Por cada vez, no, os iba a decir que os iba a dar diamantes por cada vez que me aprendiese la canción Pero venga, va, por cada vez que me sepa el estribillo de la canción o que cante la canción Os doy 100 diamantes a uno de vosotros Así que vayan comentando por el chat Susaidis Vale, empezamos Todo el mundo por los comentarios de este vídeo con Susaidis Empezamos a reaccionar a trap de quién es ese Pokémon Tiene pinta que va a pegar muy duro Después de Diana la macro que pilló 34 millones, vamos a por este Vamos a ver, nos metemos aquí Nos metemos aquí, nos metemos aquí Activamos el volumen Vale, 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 un momento, un momento, un momento Ese clip fue de cuando tiró la granada y dijo lo de la Pokébola, creo, ¿no? Vamos a verlo Ahí está ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién es este Pokémon, hermano? Ah, claro Ah, amigo, ya entiendo Ya entiendo, esa es la frase que dijo Esa es la frase que dijo Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, mi hermano Ya entiendo, mi hermano, vamos allá Vamos a verlo, ¿eh? Primeras sensaciones Vi las historias de cuando estaban grabando el tema, chicos Que les echaron o algo La policía de allá, de Colombia, les echó algo por estar en la calle Sin mascarilla, o no sé por qué Vi las historias de Mr. Steven, a ver qué tal Creo que fue ahí ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? En la cara le salló y por campero se murió ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? En la cara le salló y por campero se murió Pero se murió ¡Qué flow, Epidemic! Te como la tula, mi hermano Te como la tula ¡Qué flow! ¿Entraste, amigo? ¡No! Chicos, qué ganas tenía de otro tema de Epidemic Y con Mr. Steven mucho más Desde Amarela Todos estamos esperando que sacase nuevos flows Que sacase nuevos Nuevas modalidades de música Y esta, la verdad, es que la ha pintado bastante bien Como ha entrado, la verdad Ha entrado muy, muy fuerte Y... Quiero ver a Mr. Steven también como lo hace Sé que sacaron el trap de Free Fire Remix Que también canta Epidemic Pero no es lo mismo Porque eso es más como cumbia o algo por el estilo Y por campero se murió ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? En la cara le salló y por campero se murió ¿Quién es ese Pokémon? No sé Yo le tiré un araná y le quité más de mil cien Le tío el bicho en la cara y a su cuadra la tumbé Temporizador en mano y con el camper me estallé Y que fue, me mandaron para el hoy Y con el mismo emparejé Emparejé, me lo encontré Y en Bimazaki lo humillé Y un emote le tiré Le tiré Le tiré Y de risa me cagué Me cagué Me cagué ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? En la cara le salló y por... ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? Vale, el tatuaje de YouTube Todos sabemos que lo tenía La Pokébola se la han hecho en el pelo, hermano Le han teñido solo esa zona del pelo Para hacer una... Nah, está loco, está loco Chicos, para los que no lo sepáis MisterSteven y yo Empezamos a la vez Es decir, yo le he visto crecer a MisterSteven Desde los mil suscriptores Yo me acuerdo cuando él tenía 12 mil Que yo tenía algo más que él Solo que luego empezó a pegar Empezó a pegar Y él no paró de crecer exponencialmente Supongo que él también se acordará de mí De aquel entonces Muy épico, muy épico ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? En la cara le salló y por qué un perro se murió ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? Este es el estribillo, supongo ¿Quién es ese Pokémon? Alguien que me dé razón La granada le salló y desde adentro se murió Su escuadra ya se enteró Que murió por la explosión Por si no se habían dado cuenta Su escuadra ya se enteró Y lo explica, lo explica Como cuando cuentas un chiste Y no se entera la gente Te lo explico Mira Su escuadra ya se enteró Que murió por la explosión ¡Que murió por la explosión! ¡Qué buena! ¿Viste el estribillo, hermano? Qué buena, qué buena A ver, vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! No voy por encontrarte conmigo Le tiré una pokebola Esto parece NBA Soy Michael Jordan clavando la bola Sin piedad, saltando el enemigo En cualquier mapa, si lo miro Mi escuadra que te aniquila En factor y no quiero vivo ¿Cuáles son esos pokémones? No sé, a los cuatro me... ¡Ay! Epi, mor No me hagas esto, mor No, hermano Miren como entra, por favor Me encanta Steven, hermano Es que es como que Epi con todo el flow Y llega Steven y te la explica, ¿sabes? Te dice como, y yo te la explico, man ¿Sabes? Es como que ahí te lo deja claro El mira Nada, la calidad es increíble, ¿eh? Se ve muy buena calidad El que les ha editado el vídeo 10 de 10, hermano Vamos a ver Mira, mira, mira Ya lo sé Lasalle Así fue Los maté Los maté Los maté En el piso Rematé Soy el rey ¿Cómo ves? Sin la macro Te acosté Pokémon Te atrapé Y a tu escuadra La casé En el lobby Mucho emot Y en la garita Los maté Los maté Los maté Ey Ey Que los maté Y los maté Ey Ey ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? En la cara le estalló y porque un perro se murió ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? En la cara le estalló y porque un perro se murió ¿Quién es ese Pokémon? Gente, se busca, se busca Por favor, si alguien ha visto algo sobre ese Pokémon Por favor, que lo ponga por los comentarios Mis panas Vaya temita, hermano Vaya temita Creo que termina aquí Vaya temita Muy buena, muy buena El estribillo Además se queda fácil, hermano ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese...? Yo creo que el ritmo que le han metido es el mejor que le podrían haber metido a esa frase La verdad Porque haberle puesto ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? No Pero este está mejor, yo creo ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? Sabéis, está bastante bien Yo creo que está bastante bien Por ejemplo, en 7-0 fue 7-0 7-0 Le metemos 7-0 ¿Sabéis? Pues aquí es ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es...? Nah, a mí me gusta, me gusta, me gusta Nashi Nashi, como diría Coscu Nos paramos muy duro, parce Chicos, voy a dar mi opinión Ahora que está terminando el tema Voy a dar mi opinión Y sinceramente, hermano Voy a dejar mi like Voy a dejar mi like antes de nada 200.000 likes en 18 horas Increíble El lobby mucho emote Y en la garita lo maté Nah Nah Después de esto Yo ya me retiro Después de esto yo ya me retiro Gente, de verdad Sinceramente, os voy a dar mi opinión Cracks, no es por hacer la pelota a nadie Yo creo Sus canciones favoritas de Free Fire Pronto vendré yo con la mía Junto al Canelilla No quiero decir nada más Un fuerte abrazo, mis hermanos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!